Recordemos que hasta 100.000 dólares no tiene costo, que después por arriba de ese monto tiene un costo del 5% hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta el 30 de septiembre aquellos que regularicen o blanqueen sus fondos o sus activos tienen que pagar, por más de 100.000 dólares, tienen que pagar 5% de ese total. Después ese porcentaje va increyendo en función de cada trimestre, que son dos más, pero en definitiva seguramente el grueso de lo que se vaya a recaudar se va a hacer desde ahora hasta septiembre. Bueno, los detalles nos los va a dar César Litvin, tributarista, profesor titular de impuestos de la UBA, un fenómeno, gran amigo. César, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo, buen día, Willy, y a todo el equipo. Bueno, lo más importante, lo que puedas contar acerca del blanqueo. Sí, lo más importante es que, como dijo Willy, la verdad es que está vigente desde ayer este blanqueo, ya pueden entrar, al que madruga Dios no ayuda, porque la alícuota es importante, desde el 5% hasta el 30 de septiembre, cuando exceda de 100.000 dólares. El que blanquea hasta 100.000 dólares no tiene costo, esto es muy importante, no tiene costo. Pero hay un tema que hay que considerar muy bien, el que quiere blanquear efectivo, cash. El plazo máximo para blanquear efectivos es hasta el 30 de septiembre. O sea que si después del 30 de septiembre se quiere blanquear efectivo, esto ya no va a poder ser. Y hay alguna forma de evitar el pago del 5, del 10 o del 15% que va subiendo, y esto es o dejarlo inmovilizado en una cuenta especial hasta el 1 de enero del 2026, para lo cual... Es mucho. ...a que está bien de las coronarias. Claro, claro, claro. Y por el otro lado, hay alternativas que está estableciendo el Poder Ejecutivo de invertir en fondos comunes de inversión abiertos o cerrados, con certificados de participación de deudas para financiación de pymes, para proyectos inmobiliarios, para proyectos de infraestructura, para desarrollo productivo y para economías regionales. La ventaja que puede tener la inversión en estos productos es que puede ser la renta y también se evita el pago del impuesto. La desventaja es que hay que tener inmovilizado en estos instrumentos hasta el 1 de enero del 2026, o sea, no tiene la libre disponibilidad. Ahora, una pregunta, vamos con preguntas concretas, Willy, te parece... A mí se me ocurre la siguiente. Supongamos que una persona que nos está escuchando tiene, no sé, 60.000 dólares, no te digo ni siquiera 100.000, 60.000. ¿Los blanquea directamente y cómo? Sí, tiene que entrar en la página web de la CIP, hacer su adhesión, decir que tiene dinero en efectivo, abrir una cuenta especial en alguno de los bancos con que opera, y en ese sentido quiero manifestar que ningún banco puede oponerse a abrir la cuenta especial de regularización, y en principio, si no lo va a usar para nada, lo tiene que dejar hasta el 1 de octubre en esa cuenta, indisponible, no es tanto tiempo, salvo que con eso se quiera comprar algún bien. Si se compra algún bien, de la cuenta especial se puede transferir, por ejemplo, si se cambia de auto, se lo transfiere a la concesionaria, si se compra algún otro bien, tiene que haber una transferencia de cuenta a cuenta, ¿no? Esto es importante y es un trámite muy sencillo. Ok, o sea, el que tiene 60.000 dólares va, lo lleva al banco y los deposita, listo. Los deposita, y ahí si quiere usarlo inmediatamente, lo puede usar contra la compra de algún bien, porque la idea de este blanqueo es darle un poco de masa muscular a la actividad económica también, ¿no? Ok. César, se puede blanquear obviamente los pesos y también hasta criptos, ¿no? Sí, también criptos se pueden blanquear, esto es importante. Bueno, las criptos siempre son mucho más difíciles de ser detectadas por el fisco que el dinero, en las cuentas bancarias, etcétera. Pero también las criptos es una inversión que mucha gente la hace en blanco y el que no la ha hecho en blanco acá tiene la posibilidad de regularizar con ese dinero. Bueno, cuando se haga el dinero puede empezar a comprar bienes, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida. Ahora, suponte una persona que, no sé, blanquea 60.000 dólares, no sé, en pesos o en dólares, lo que quieras, ¿no? Deja los dedos marcados. ¿El próximo gobierno lo rompe en pedazos? ¿Cómo ya ha pasado? A ver, ya ha pasado esto, de alguna manera esto se enlaza con una reducción que se viene generando del impuesto a los bienes personales. Recordemos que es el impuesto por el cual mucha gente con el gobierno anterior se fue a vivir a Uruguay. Claro. Porque tuvieron un aumento exorbitante los impuestos. Acá hay una opción muy importante que es aquellos que quieren optar por pagar bienes personales cinco años juntos lo pueden hacer a una alícuota muy atractiva, que es el 0.45% anual y por eso logra tres ventajas. La primera, muy importante, es la alícuota es mucho más baja, el 1.5% para el 2023 y que va reduciéndose año a año. En segundo lugar, por esos cinco años cualquier aumento de su patrimonio no paga porque ya está cubierto por el pago adelantado de los cinco años. Y en tercer lugar, una ventaja importante respecto de la pregunta que ustedes hacían recién es que se le asegura estabilidad fiscal hasta el 2038 en una alícuota máxima cuando vuelvan a pagar el sexto año que no puede superar el 0.25%. ¿Y esto hasta cuándo se puede hacer, lo de los bienes personales? Lo de los bienes personales se puede hacer hasta agosto, hasta fin de agosto. ¿De este agosto? Sí, de este agosto, o sea, poco tiempo. Sí, porque se incluye dentro de los cinco años el año 2023. Entonces es importante, bueno, yo creo que estas medidas fiscales con blanqueo, con moratoria, con bienes personales y con la alternativa de pagar en cinco años juntos en condiciones muy atractivas, de dar la oportunidad a todas las familias de hacer una planificación familiar, patrimonial, financiera y también tributaria porque obviamente que los impuestos en la Argentina inciden mucho en el patrimonio e inciden mucho también en las ganancias, ¿no? Entonces es el momento de hacer una buena planificación con Ligar para determinar, bueno, cuál es la mejor opción visita para optimizar los impuestos. Uno de los grandes beneficiarios de Uruguay han sido los Kirchner, ¿no? Porque mucha gente se fue, como decías recién, a erradicar fiscalmente a ese país. ¿Pensás que más allá de... con estas medidas pueden llegar a volver a gran parte de aquellos que se erradicaron fiscalmente en Uruguay o en Paraguay? Sí, básicamente es Uruguay que los recibió con vacaciones fiscales por diez años. Han sido muy cariñosos por los contribuyentes los uruguayos. Imaginemos que los capitales... los capitales son mimosos, se van donde mejor lo tratan. Y en la Argentina, el gobierno anterior expulsó capitales, expulsó a las grandes fortunas que consumen y que invierten y que son las que más consumen e invierten en el país. Se fueron a consumir e invertir en otro país. Y yo creo que están dadas las condiciones, en primer lugar, porque muchos se fueron por el aumento exorbitante del impuesto a los bienes personales y también por el impuesto a la riqueza, ¿recuerdan? Sí. Entonces, me parece que están las condiciones... No le vamos a poder dar vacaciones fiscales en la Argentina, no somos tan cariñosos, pero podemos dar una rebaja de impuestos importantes de bienes personales que quedan en elícuotas muy razonables. La intención que queda es, bueno, cambia el gobierno y vuelven a generar todo un aumento desproporcionado de impuestos. Bueno, esto es hacer un poco de futurología. Para eso sirve la opción de cinco años de bienes personales, donde ahí se adquieren derechos subjetivos importantes y no pueden ser modificados porque es un compromiso de debilidad fiscal. Es un derecho adquirido de aquel que adhirió. Exactamente. Claro, claro. César. El que tiene esa idea es que tú tienes que optar por bienes personales cinco años juntos. Bien. Y ahí tiene que pagar, del total de sus bienes personales, el 1.5%. El 0.45% por año, en cinco años da el 2.25%. Dan 2.25%. Por cinco años. Por cinco años. La alícuota del gobierno anterior en un año era el 2.25%. Porque ganan todos, porque en realidad el Tesoro recauda cinco años por adelantado y el contribuyente tiene una menor alícuota y el bloqueo que hablabas hasta el 2038. Exactamente. Así que yo creo que le sirve al gobierno también porque en esta coyuntura va a recaudar. Y quiero decir algo. La recaudación de agosto va a ser muy buena. Porque se alinean los planetas para la recaudación de ganancias, personas humanas que vencían en junio y se prorrogó a agosto. Lo de la moratoria va a haber mucha recaudación de moratoria. Y también lo del blanqueo. Y el blanqueo, ¿cuánto calculás? Consultamos con Willy a algún banquero importante, importante, importante. Y nos hablaba de algo así como 30.000 millones de dólares. Es la idea de que será exitoso si llega a 30.000 millones de dólares. La bala muy alta quedó con el banquero de Macri. 120.000. 116.700 millones. Pero ahí entraba en vigencia el intercambio de información con Suiza, con Uruguay, con Panamá, con IBEI, etc. Y entonces mucha gente blanqueó. Ahora hay un elemento importante que es el intercambio de información con Estados Unidos. El primer reporte en forma automática, rezando la palabra automática, llega en septiembre de este año por el 2023. Con lo cual, aquellos que tienen cuentas en Estados Unidos no declaradas, es la oportunidad para dormir tranquilo. Ok, ok. César, abrazo grande. Gracias como siempre. Adiós, buena jornada. Gracias, querido. César Litvin. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias, querido. ¡Gracias!